Bueno, antes de que venga Juanjo, quiero proponer una cosa y es que si este vídeo llega a 20.000 likes, son pocos likes, confío en ti. Y bueno, aparte de que si llegamos a, yo qué sé, últimamente los vídeos de la FMS se suscriben mucha gente, entonces quiero ver cómo en este vídeo se suscriben al menos 3.000 personas, ¿vale? Tú que estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer un segundo vídeo que mi amiga reaccione a lo mejor de la FMS hecho por los Simpsons y vais a flipar porque encima lo voy a hacer yo personalmente. Y hermano, prometo que es un vidriazo. Muy buenas chicos, soy Paul Ferrerillo y tenéis otro nuevo vídeo en el canal. Hoy vais a ver un vídeo, un vidriazo. He visto por ahí un vídeo que está rulando mucho y se está haciendo muy conocido que es lo mejor de la FMS hecho por los Simpsons. Ya sabéis que los Simpsons adivinan todos, que los Simpsons se adelantan a toda la vida. Hermano, hay dos arañas ahí, tío, que me voy a rayar a muerte. Mirad las arañas, no sé si las veis. Esas arañas ya forman parte de mi vida. Ah, por cierto, antes de seguir con el vídeo, mirad, mirad qué guapo el dibujito que me ha regalado Campanilla. Campanilla, muchísimas gracias. Espérate, voy a enfocar. Ahí, espérate. Mirad qué guapo, tío. Soy yo como si fuera un dibujo de Dragon Ball, ¿vale? Y con el 23, hermano. Se la sacó muchísimo. Cada cosa que me regaláis lo tengo yo ahí siempre presente, ya lo sabéis. Ahí tenemos al DeLorean o Rey DeLorean Salsasau. No sé si he enseñado esto alguna vez. Aquí está mi señor padre. Hola, papá. Y bueno, aquí está Vegetta. Madre mía, qué crack. Y aquí mis colegas. Oh, Rey, oh, Rey. Y bueno, el Deadpool, que no sé si lo he enseñado. Esto es de otro vídeo. Hermano, estoy haciendo un setup de mi habitación. Y aquí tengo la cama hecha. Mamá, no mires el vídeo porque la cama la hago dos veces al año. Y luego aquí a este hombrecillo que todavía no tengo nombre. Que todavía... ¿Cómo te llamas, hermano? Muchos dicen Shadow. Yo te llamo Sony. Hermano, nadie me ha dicho el nombre bueno. ¿Qué nombre te pondría a ti? No lo sé, ¿eh? Y luego esta parte me lo ha dado un chico. La verdad, hace cosas súper chulas. Como esto también, que estáis viendo por aquí. Y que os voy a dejar su último vídeo para que le echéis un vistazo a todo lo que hace. Porque la verdad que hace unas cosas guapísimas. Y bueno, dicho esto, yo me voy a poner en modo Goku Super Saiyan legendario. Así que nada, vamos a llamar a Juanjito. Va a venir Juanjito. Va a reaccionar Juanjito. Juanjito no sabe nada. Se lo voy a poner del tirón para ver cómo reacciona. Y espero que os guste. ¿Escucháis eso? No, no, la intro, hermano, 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 la intro. Que como por la mañana les pongo una luz y nunca he grabado de día, entonces ya vas para saber cómo se veía. Yeah, mira. ¿Sabes? Veía cómo se veía y era de día y ahora mismo es de noche. Venga, va. Aquí está Juanjito, ¿vale? Que vamos a reaccionar a una cosa que todavía no tiene ni idea de qué es. No. Y yo creo que lo va a flipar. Yo creo que lo va a flipar. Vosotros ya lo sabéis porque lo he dicho antes, pero Juanjo no sabe nada. No, es que no sé ni de qué es. Vale, cierra los ojos. ¿Y te imaginas que tengo un guantazo? Vas a flipar. Todavía no puedes saberlo, ¿eh? Vale, vamos a prenderlo. Vamos a flipar. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Vais a verlo vosotros en 3, 2, 1. Ya, ábrelo. Abrelo, ese es Wos. Ábrelo. ¡Nos! ¿Qué es esto, tío? Es lo mejor de la FMS hecho por los Simpsons. Vas a flipar, ¿vale? Ahora mismo estoy pensando, Juanjo, este vídeo va a tener mil visitas. Vas a flipar, ¿vale? ¿Del año pasado? Del año pasado y de esta, ¿vale? Vale, ¿verdad? Sí. ¡Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima! Desde que entró a la cancha, sabe que perdió la vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué increíble! Pero es un capítulo de verdad, Juanjo. ¿Es un capítulo de verdad o es un volátil grabado así? Está súper bien hecho. No, 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 es un capítulo de verdad. Yo no recuerdo haber visto por la voz de los Simpsons. Son cosas que han pasado en los Simpsons, pero le han metido... La voz de otro. Sí, vas a flipar, ¿vale? Vas a... Y es que ya la coló de esa batalla. Y es Flanders, tío. ¿Pero por qué Flanders? No, 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 no. Cata, cómo lo hacen de bien, tío. ¡Oh! ¡Qué currada, chaval! ¡Qué currada, tío! Vas a flipar a hacer... ¡Hostia, que lo para, tío! ¡Brutal! No he podido a la medicina. Y tampoco humanidad. Un pogrado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vos tenés un pogrado de perder en la primera y reclamárselo al jurado! ¡Sí, sí, sí! ¡Vos tenés un pogrado de perder siempre en Red Bull! Y llorar como un frustrado. ¡Lloraste contra Tata! ¡Lloraste contra Tato! ¡Lloraste contra Pepe! ¡Lloraste contra Papo! ¡Lloraste contra Kila! ¡Lloraste con Kila! ¡Lloraste con Kila! ¡No pensaste en apodarte como la bestia del Chaco! ¡Oh! Y lo colaba, eh! Y la gente... La gente... ¡Ja, ja, ja! Si no te amasa, voy a dar más guerra que en la franja de raza. ¡Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza! ¡Puta, cabrón! ¡Te dio un palo de la cabeza! ¡No, ah! ¡Es lo clava, eh! ¡Eso es contra Tato! ¡Lo clava! ¡Sí, sí, sí! ¡Brutal, brutal! ¡Joder! ¡Vaya currada, tío! ¡No, no! ¡Este tío es un crack! ¡Es curradísimo! ¡Vaya contra eso, tío! Los gestos faciales de los Simpsons lo quedaban, eh. Se la curró a muerte este tío, eh. ¡Estoy regagando a palos! ¡Vengo en el cielo loco! ¡Yo vengo con muy misil! ¡Llamen a algo así para defenderte! ¡Que vos tenés la mierda, el ojo! ¡No podés moverte! ¡De tal palo, tal astilla! ¡Eso no lo creo! ¡De tal palo, tal astilla! ¡Eso ya no lo creo! Porque tu viejo que es un rapero bastante bueno Y de un rapero hardcore salió un trapper medio pelo ¡Uff! ¡Hermano, brutal, eh! ¡Vaya currada, tío! ¡Brutalísimo, tío! ¡Réplica! ¡Hostia! ¡Esta batalla es brutal! Y ahora dice, ¿cuál? ¿Se ve lo que va a pasar aquí? ¡Joder, te gritan todo mi nombre! ¡Tu cara sigue normal, pero tu vergüenza se esconde! ¡Qué es lo que te pasa, hombre! ¡Fuiste pobre! ¡Te olvidaste de ser noble! ¡Bueno, sos un gordo forro! ¡Yo necesito un forro! ¡Yo necesito un forro gordo para este polvo porno! ¡Sí, como yo maniobro! ¡De esa tata maniobro! ¡Me atropeo por los combos y redorno! ¡Te rompo, pompo, rompo y contorno! ¡Así me adorno! ¡Yo soy real! ¡Eso es solo un horno! ¡Con aceite ideal! ¡Por eso es que te rompo! ¡Yo soy rapero, es poenírica! ¡Acez te está de adorno! ¡Eso es loco! ¡No lo soporto! ¡Me reto solo crío! ¡Creo que no hay escape para este tiro! ¡Deja que yo te mate a tiros! ¡Esto es remate, chocolates, de su fin! ¡Este rapero se la aclime, no es real! ¡Hostia, rayo! ¡Ay, policía! ¡Qué buena, tío! Claro, claro, porque... Ralph no, tal... Su padre es policía, tío, y... ¡Hablame, dámelo! ¡Hablame, dámelo! ¡Hablame, dámelo! ¡Dale, talado! ¡Mi viejo tiene el rap bien representado! ¡El suyo es un corrupto! ¡Le pegué! ¡Ooooh! ¡Claro con su padre! ¡Mira! ¡Pobre Sub! ¡Apuestar a la de su! ¡Por favor! ¡No se componen! ¡Esto es un aviso de lo que hago a este año! ¡Claro inscribirse todos los patrones! ¡Así que sos el hijo de un ortiva! ¡A ver dónde tener la chapa escondida! ¡Ajá! ¡Es necesario! ¡Por favor, que es necesario! ¡En el primer minuto me hablo del barrio! ¡Qué fácil acompañarlo por un comisario! ¡Ooooh! ¡Y cuando se usa! ¡Ooooh! ¡No se recibe! ¡Los buenos socios indígenas! ¡Es una copa en cultura! ¡Venís a interrogarnos a los bíben! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí se acaba! ¡No hay más esto! ¡No, no sé si hay más! ¡Ya hay currada, tío! ¡Este tío es un gran! ¡Muchamente haya hecho esto! ¡Y además Tano! ¡Tano! ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a tirar un free aquí de jajas Que va a dejar loquísimo a Juanjo cuando vea el vídeo ¡Ja, ja, ja! Juanjo no se espera nada, tío A ver qué sale de aquí Si no sale nada, pues no subiré esto Eh, pero bueno Dos, uno, y ah Mira, chaval Yo tengo un ladrillo Que, hermano, con mi frase Yo te quiero, te aniquilo Porque sabes que eres como un grillo Mira, hermano Yo en dos segundos, hermano Te fusilo, ah Esto es como la Super Bowl Yo soy como un Super Bowl Porque soy de Super Saiyajin, mi bro Porque sabes que te remato Y te marco un gol, bah Mira, te va a ir como un fusil Porque sabes que yo soy como un proyectil Te lo hago fácil Como el Brasil De peles, Di María Y de los que tú quieras y mil Di María, ya sé que es de Argentina Que ha estado en el Madrid Mira que tatuaje tengo aquí ¿Sabes que esto es así? Mi hermanito, mira que el flow me expande hoy aquí Porque sabes que yo no soy de Yer ¿Dónde está Fernando? Que me coma todo el c*** Porque sabes que yo no puedo No estoy para las brotas en YouTube Porque el YouTube me lo censura luego Y bueno, yo no tengo la Xbox Yo juego a la Play Jugando un fifón O un pez O lo que tú quieras Porque sabes que Polito es Deus En esta carretera ¡Oh! Así he llegado A los diez minutos Y Polito en un segundo Se lo saco al esbruto Porque sabes que yo soy como replic Yo no soy astuto Y bueno, sí Yo voy a testar Porque sabes que la rima, hermano No me va a ganar Porque me he venido arriba, hermano A improvisar Sabes que soy yo El que te gana la final Y bueno, sí Mira, bro Es tu funeral Porque sabes que en dos segundos Hermano, te va a matar Porque sabes que no me puedes jugar contra mí Porque yo juego en la fila Y tú juegas en el filial ¡Oh! Y tú vas a sumar Y yo te voy a retar Con las rimas que voy a sacar Porque sabes que no puedo, hermano Unos segundos llegar Porque llevo a los diez minutos, hermano Me la voy a sacar Y bueno, soy el imán Que sabes que no puedes Porque sabes que no ¡Ja, ja, ja! Hermano, corta, 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 corta ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón A mí estos vídeos de la FMS y demás A mí me encantan Y aparte que a vosotros os gusta Y a mí soy el primero que le gusta Que os guste lo que hago Porque os gusta ¡Ja, ja, ja! Me estoy rayando Me alegro que hayáis llegado hasta aquí Espero que os haya gustado Os dejo mi Instagram Que son estos dos Por si queréis echarme un vistazo En Instagram Sasao Y bueno, dicho esto Y ya sabéis que este es mi código de BAM Donde tenéis un 25% de descuento En las cosas que compréis ahí Así que me alegro mucho que tengáis Ese descuentito Ese descuentos Sasao Y nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre Ya sabéis cómo es Tú, yo, Risas, piénsalo Y hasta el próximo vídeo como siempre ¡Chao! Usted veis Con un buen día Como siempre Luan Un abrazo Gracias por ver el video.